Música 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 Bueno, lo mas importante es la exposición de los pies El pie adelante es conveniente ponerlo mas o menos ahí o ahí, ahí como a más te guste y el otro viene ahí en la punta del tape como agarrándolo para hacer un barrio lo puse yo y hay dos formas, uno es arrastrándolo Música 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 Y para hacerlo picando Tenés que poner el pie también como dijimos Y en vez de De arrastrarlo con este pie Hacés todo con el pie atrás Le mandás El pique Y hacés como que gire Y con el otro pie Lo que es encima Bueno espero que le salga y le haya servido Chau Chau Chau